El blanco va con el blanco y el negro con el azul Vamos a cambiar el foco Porque está muy apretado de esta charola Entonces tuvimos que quitarlo para poder cambiar el foco Bueno, vamos a sacar esta tuerca A ver, ¿por qué no se deja este sacar el foco? Ajá, otro foco Parece que, pues sí, no, no, no Pues la verdad es con giro, yo estaba seguro Pero allá arriba no lo podía sacar Tuve que quitarla y así es Ya tienes que cambiar este foco Que lo prende y ya es todo Ya estamos con el otro foco Cambiándolo La verdad, este, si se batalló mucho con esta Tuve que quitar esta pieza para poder quitar la tapa Pero si es de giro, nada más que allá arriba No lo pude quitar, está muy apretado Bueno, el blanco, pues es con el blanco ya hemos quedado Y el azul es con el negro Así Ya nomás los metemos bien ahí Ya quedó, ya Entonces hay que empujarlos de arriba y atornillar Bueno, ya lo vamos a cambiar el foco Es el foco nuevo Aquí, pues, estaba apretada la tapa Tuvimos que sacarlo Esto es para cuando no lo puedas liberar La tapita, bueno, tienes que hacer esto Ahorita te le voy a poner la tapa Y esto es así Vamos a hacer de girar De giras a donde llegue No la apretes demasiado Porque ya viste Después no la vas a poder, este Conocemos de tapar O quitar Y ahí está Ya lo tenemos Ya lo cambiamos Si no se suscrito al canal Dale like Compártelo en nuestros videos Y muchas gracias Adiós Adiós